Mi nombre es Sergio Martínez, soy capacitador para la dirección de cooperativas del Ministerio de Economía y Energía en el programa Ser Cooperativo. Estamos ahora realizando nuestra actividad de capacitación en la cooperativa CEUCA, aquí en el mismo lugar de trabajo de los trabajadores cooperativos y estamos muy felices de haber encontrado esta posibilidad de llevar adelante una capacitación que nos permite de alguna manera renovar las expectativas sobre el ser cooperativo. Un programa que tiene cuatro principios fundamentales de realización a través de las cooperativas de escuela, a través de la capacitación en cooperativas, tiene un foro también de multisectorial que nos permite llegar a diferentes actores de la comunidad para fomentar en todos la situación del cooperativismo y también tiene la posibilidad de capacitación en todas las cooperativas. Estamos dentro de uno de los brazos de este ser cooperativo que ha sido una innovación muy importante en el espíritu cooperativo y es una solución emocional, social y humana que va a dar respuestas en esto que nos espera que es la pospandemia. Muy felices entonces y agradeciendo también esta nota de comunicar nuestra experiencia aquí en la cooperativa CEUCA con nuestro equipo de trabajo, haciendo posible que la cooperativa sea parte de la solución. Es nuestro tercer taller y cierre de la capacitación en inteligencia emocional, habilidades blandas y comunicación. Gratamente sorprendida por el trabajo que han hecho los chicos, creo que es necesario hacer este tipo de talleres en las cooperativas, en las empresas, en las organizaciones porque distiende un poco y ellos se sienten bien y lo van a ver en cualquiera de los testimonios que puedan tomar. Así que la dirección de cooperativas de Mendoza me parece que ha tenido una muy buena idea de entrar con capacitaciones, sobre todo en habilidades blandas, en las cooperativas y en este momento un poco complicado que hemos pasado por la pandemia.